Hola chicos de YouTube, ¿cómo están? Hoy vamos a jugar el gran famosísimo MyQuest Así que eso, bueno, va a ser claro y pues, bueno, vamos a poner un mundo Ok Pondremos aquí Y lo vamos a dar en Super Pipenti y vamos a jugar un mundo nuevo Y se ve que hay más de 500 packs en el mercado que creamos para alguien No, no era para, era para otra cosa A ver, vamos a esperar a que cargue A ver, déjalo pago Y bueno chicos, hemos aparecido en este lugar Pues la verdad nada mal, eh ¡Oh! ¡No! ¡No me la creo! ¿Vieron eso? O sea, Dios, una aldea, qué buena, qué buen comienzo, Dios mío Qué, qué buena suerte me tocó, qué buena suerte A ver Corre, corre, quiero llegar, ya quiero llegar, ya quiero llegar A ver Ay, déjame, déjame Qué buena suerte, una aldea A ver Mmm ¿Qué? A ver, no puedo caer Y para esto, no me gustan estas cosas Ahí está Au Bueno, no fue mucho daño Bueno Ah, sí, se me olvidó algo Buenas noches Bueno chicos, no saben Saben que si cada que le dan like a este video Y que se suscriben a mi canal Me motivan mucho a hacer más videos Así que por favor Te pido un gran trabajo A que me ayudes con un gran like Me gusta Y por favor Te pido que te suscribas A mi canal Que así me motivas más A hacer a más videos Ahora sí Comencemos Ahora sí chicos Ahora Bueno, iniciamos en este lugar Que ya todos saben Que ya comenzamos en la aldea Y pues Nos tocó suerte Así que empezaremos A quitar estos bloques de trigo Para hacernos mucho pan A ver Pick up A ver A ver Agárralo bien A ver ¿Qué onda abeja? ¿Cómo estáis? Estás virola Medio virola Tienen los ojos medio helados A ver ¿Qué es que me ven? A ver Bueno, vamos a picar Más Ajá Es que no entiendo por qué cara Que ponga un bloque Al lado de estas cosas Como que se pega Y no tengo ni idea Porque pasa eso Es un poco extraño Pero bueno chicos No pasa nada Bueno, vamos acá Tal vez acá Nos encontramos algo Ay Déjame entrar Yo no, ya no ¿Qué me ofreces? A ver No, espera No, déjame Ah, ya A ver 24 papeles Por una Por una Este Nivel 1 Novato A ver, no Dice 24 papeles Por una esmeralda Y te dan una esmeralda Y si le das 9 esmeraldas Te da un cubo Un cubo de No sé De librería Esta cosa Como se llame Pero bueno Acá Acá arriba no hay nada Que no entiendo por qué no hay nada Dame un cofre con una espada De diamante Bueno, lo más común es Encontrarte una espada De Normal De hierro ¿Qué? ¿Me estás diciendo que la aldea es demasiado pequeña? No, 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 no A ver Pero no Ni Ni me he robado una cama O sea No manchen A ver ¿Qué me ves? Te voy a matar Ah Tome comida A ver Dame, dame Dame, dame, dame Dame, 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 dame Dame, dame, dame Ok, ya Esta cosa no tiene puerta Ah, mira Un puerquito ¿Qué me ves, puerco? ¿Qué me ves? Aurelie Jaquito Eh, no te voy a escapar No te vas a escapar No Dame tu comida Tengo hambre A ver Tengo hambre A ver ¿Uta oveja? No Toma puerco No sirve para nada Ok A ver Uno, dos Salta Ay Eso que soy Dream Nada más tengo un personaje Ah, un conejo Pero ya ha muerto A ver A ver Bueno Creo que ya me di cuenta Y la idea no Creo que las demás casas Están por allá Que tonto A ver Tal vez aquí Oh, dios mío Un cofre Un cofre Un cofre Que buena suerte ¿Qué te verá? Un pan Un pan Ah, espera Espera Nada mal Me lo pondré aquí Esperen Listo y parece que es No sé Un tesoro Pero primero vamos a ver Ah ¿Dónde puede lastar? Nada, a mí no me gustan los tesoros Los tiro Así de fácil A ver A trigo Bueno, necesito madera Para Para hacernos una mesura De crafteo Y para craftear el pan A ver Vamos acá Dame madera A ver Pica, 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 pica Ahí está Con esta madera es suficiente Ahora vamos a hacernos Esta maderita Y No, espera Un mesito de crafteo Ay Una mesa Y ahora sí viene lo bueno Que sería Mucho pan Mucho trigo Mucho trigo Mucho trigo Mucha otra hoja A ver Y ya con el trigo Vamos a A Eh, eh Yo para que Le tengo A ver Pan Más pan Más pan Mucho pan Mucho pan Mucho pan Ahorita Solo tenemos 46 de pan Ok Vamos Vamos bien Un buen comienzo Cuando juegas Michael A ver Pica, pica, pica Apúrale Puño Que yo me quiero ir A ver A ver Y ya vamos A ver En esta casa no la he visto Oh, una cama Me la voy a robar Ay Déjame pasar A ver A ver Vamos para acá A ver que nos encontramos A un coche Ah, no me digas Ah Sí, lo sabía A ver Típico Verdad El de jarro Bien El celular Otra vez A ver Vamos Acá ¿Por qué harán eso? A ver Toda la comida Acá No, solo Solo Las acá A ver No importa Vamos acá Acá tenemos Esto Ah, ya pues Ok, ahora sí ya Ya no más gritos Órete No sirves A ver A ver Miramos trigo Trigo para hacer Mucho Ah, yo decía No más ¿Pero dónde estarán? Oh, Dios mío Qué casa tengo No hay nada ahí ¿Pero tengo la cama? Sí Entonces uno Se ha dicho Todos Con comienzo A ver Es que No entiendo ¿Dónde está el golem? Sí, yo pienso Que las casas Hay algo chido Pero solo veo Y No hay nada O sea ¿Qué sentido tiene? Entonces Bueno, dime Que hay algo aquí Ah No hay Nada Nada De verdad No lo puedo creer ¿Quién es el ron? Te voy a matar Con tu propia carne Ay Es cada pez gordito A ver Ajá Está haciendo de noche Y los aldeanos Se quedan como de What the fuck Digo Como de squasme Y los aldeanos Como de Ay Se está haciendo de noche Pero aquí tienen dos camas Mis comas Uy Un cofre Los aldeanos Como de squasme Ya Ya vamos a dormir Nos que ya Esta noche Espera Una Una antorcha Me la voy a robar Tienen que dormir Con la luz apagada No son niños A ver Vamos acá Espera Si se levanta El aldeano Levántense Ya es hora de ir A la escuela Niños A ver A ver Yo ya tengo una cama Y Eh 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 Me voy a dormir aquí ¿Dónde está mi cama? ¿Qué cama está? Me cierra de lejos Quítese Yo me voy a dormir Jaja Te llegó el calma Te llegó el calma Aliano A ver Oye ¿Por qué me cierra la puerta En mi cara? Ya me listo que soy Ay Eres malo A ver A ver Mira Un gato ¿Quién es gato? Te daré un pescado Pero es que no tengo pescado Dame pescados Tío A ver ¿Aquí hay algo? Ay Es que nunca hay algo Bueno No importa chicos Vamos Acá Uh Ah Eh 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 ¿Qué pasa? Mira A ver Talú se acá Haya algo Espero Por favor Por favor Que haya algo En el cofre Pan Bueno Pan Bueno Nada mal Por lo menos pan Para comer Pero ¿Por qué necesito comida Si no me está dando Nada de hambre? ¿Qué sentido tiene Que tener comida Si no te da Mable Am 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 Se me está Tramando la boca A ver It's just Squirt It's just Mata A ver Mira Monotirin Uh Y no me pasó nada A ver Me voy a arriesgar Uno Dos Cae ¿Qué? ¿Por qué no me caí? ¿Quién sabe? Eh Eh No me puedo mover Ah Ah Estaba agachado O sea Así Ah mira Aquí está Al señor Golem Lo quiero matar Uy Es que Acá ya me tengo que concentrar A ver Le vamos a probar Y Córrelo gordo Córrele gordo Córrele gordo Córrele gordo A ver Ábrete 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 ¿Dónde estás? Pelea y entra No seas un cobarde Digo A ver Córrele Ajá Te estoy matando Eh 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 No 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 Ahorita no A ver Eh Vamos acá ¿Dónde estás? Ah No me está Me está pegando Me está pegando Ay Ya te cargó el payaso Golem Órale Te llegó el karma Deja quitar la cama Porque no Ahora sí Ya me pides comida ¿Verdad? ¿Verdad? A ver A ver Muérate 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 Ah Oh Dios Ah Au Au Eso tuvo que doler A ver Quítese No me deja ver Pidra A ver Órale Es que Si me acerco No me da nada A ver Pero Agachalo Agachadito A ver Es que si me acerco mucho Me va a Me va a matar Mira Si me acerco Bueno Bueno Chicos Gracias por ver el video Y gracias por suscribirse Y gracias por dar like Ahora Nos veremos en el siguiente video Like para Parte 2